No, no, Cypher, el nuevo f**k en orden, ey. F**k en la primera vez, f**k en la primera vez, ey, ey. Cada vez que tu c**o es como la primera vez. De ti no me canso, 24-7 quiero. Estoy adicto de tu cuerpo, ya no sé qué hacer. Ya me habían dicho de ti, ahora me toca ver. No tienes dueño, el fin, bro, que le pega cuernos. Este es un aburo, no nos pa' alcanzar tu jejo. Se ve duro eso, maybe. Yo nunca te voy a tratar como Diddy. Quiero verte, tú sabes que contigo yo gato F. Ya no quiero hacer más coro con mis exes. Quiero compartir mi c**o con tu bestie, yeah. Ok, tú te ves sexy, en bikini en Miami es un chesky. Tengo el jacuzzi, I need you, I want you. Vamos a hacerlo de nuevo. Me dijo que no me quiere, pero que ama el c**o. Me sugieren que te deje, yo no cojo consejos. Y hasta los likes te los celo, aunque no sea mía. Cada vez que tu c**o es como la primera vez. De ti no me canso, 24-7. Estoy adicto de tu cuerpo, ya no sé qué hacer. Ya me habían dicho de ti, ahora me toca ver. No tienes dueño, el Philbrock le pega cuernos. Es tu un aburro, no nos pa' alcanzar tu jejo. Se ve duro eso, maybe. Yo nunca te voy a tratar como Diddy. Yo a ti te quiero, c**o, como esa rock y a Rihanna. En el 2 for back go y a la y. Hoy no quiero ni p*****, quiero la mente liviana. Se pone diadema como la princesa Diana. Me tiene endema y yo como si nada. Si por ella fuera me la c**o a la semana. C*****o y no pregunten por qué no sé nada. Se cuestionan como el dinero sucio se lava. Ella escucha en DG, en la AMG. Si va pa' DR, comen SBG. Baja pa' VR, baby. Yo vivo allí, me quieren todos los nuevos, me aman los O.G. Yo te juicio, baby, puedo ser tu sponsor. Se me hace muy fácil, mami, yo no esforzo. Crecí, apale, amiguita, pamo' pa'l. Yo soy el que le riega el Johnson al Johnson. Cada vez que, como la primera vez de ti, no me canso. 24-7 quiero, c*****o. Estoy adicto a tu cuerpo, ya no sé ni qué hacer. Ya me habían dicho de ti, ahora me toca ver. No tienes dueño, el Philbrock le pega cuernos. Esto es un aburro, no puede alcanzar tu jejo. Se ve duro en los Amiri. Yo nunca te voy a tratar como Diddy.